Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar en la cueva. El Centro Audiovisual Casa de las Artes tiene 90 días de crea. Ha desemparcado allí, en ese lugar, en el centro de la ciudad. Y ha abierto las puertas y ha dado vida y ha dado calidez a un lugar que estaba casi que apagado. Distintas alternativas culturales, como la expresión que hoy vamos a presentar. Un espacio para músicos y para artistas que trabajan junto a los docentes. En este caso, a Alberto Dimes, un preventino que se fue de nuestra ciudad hace muchos años. Y muchos años pasó en el viejo continente. Y vino con muchísimas ganas, ha retornado a su país para entregar parte de esa riquísima experiencia que trae de la madre patria, de la España. Alberto, como otros docentes y profesionales, han desemparcado allí, como decíamos, en Casa de las Artes y han trabajado en la producción musical. Por eso vamos a presentar, en principio, dentro de toda la programación de esta noche de sábado, al tubo Mano a Mano, formado por José Luis Ezeiza y Julio Rodríguez. Van a presentarnos, no te vayas nunca, eterno amor, como mi mujer y J3. Van a presentarnos, no te vayas nunca, eterno amor, como mi mujer y J3. Van a presentarnos, no te vayas nunca, eterno amor, como mi mujer y J3. No te vayas nunca, eterno amor, como mi mujer y J3. Van a presentarnos, no te vayas nunca, eterno amor, como mi mujer y J3. Seré una lágrima sanada, seré una hoguera que se aguanta, en el silencio de la nada. No te vayas nunca, yo sin ti. Seré una noche sin estrellas, seré un camino entre ti y él, y se derrumban a mi vida sin más. Si te vas, con un cantor en un calor por ti, me tendré lejos, tu recuerdas de encontrar, algún amigo quiere hablar de ti. Si te vas, con un cantor en un calor por ti, me tendré lejos, tu recuerdas de encontrar, algún amor, como mi mujer y J3. Si te vas, con un cantor en un calor por ti, me tendré lejos, tu recuerdas de encontrar, algún amor, como mi mujer y J3. Si te vas, con un cantor en un calor por ti, me tendré lejos, tu recuerdas de encontrar, algún amor, como mi mujer y J3. Si te vas, con un cantor en un calor por ti, me tendré lejos, tu recuerdas de encontrar, algún amigo quiere hablar de ti. Si te vas, con un cantor en un calor, no me duele soñar, algún amor, como mi mujer, yo, tu recuerdas de encontrar, algún amor, como mi mujer y J3. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Despierta ya, mujer, así lo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos broma me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo ve que es así, muerto de frío Tu mirada es todo bien rico Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!